Empezamos con nuestra segunda entrevista de la mañana, saludamos a Paola Cabezas, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, asambleísta? Muy buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a la audiencia del canal de la Universidad Católica. Qué gusto saludarla. Igualmente, asambleísta. Bien, empecemos. El tema de coyuntura, lo que se hizo, salió a la luz pública, las declaraciones en una entrevista mantenida con la revista New Yorker del presidente Daniel Novoa, en la que la Asamblea Nacional, la semana pasada, precisamente por un asambleísta de su partido, Blas Coluna, emitieron una resolución que ustedes exhortan al presidente de la nación a ofrecer disculpas a los presidentes, que él citó en este diálogo con el periodista. Pero lo que nos llamó la atención fueron las declaraciones de quienes son parte del gobierno, hablando principalmente del viceministro Esteban Torres, en su cuenta de X, que manifestó lo siguiente, lo voy a leer textual, porque así me gustaría conocer su opinión. Tanto susto le produce la troncha política antigobierno. En la Asamblea, los números del presidente en popularidad e intención del voto dijo que ahora han planificado incluso hasta inhabilitarle políticamente, políticamente inventándose la vieja confiable de la incapacidad mental, ya no saben qué más hacer para bajarlo. ¿Esto es cierto o no, asambleísta Cabezas? Falso de falsedad absoluta. Y creo que más allá que la Asamblea Nacional sea un espacio de constante confrontación, si el término cabe, creo que hay que relevar la verdad como el ejercicio de la política necesario en este momento. La deshonestidad política tiene que ser rechazada, y rechazada no solamente por quienes somos parte de la Asamblea, tiene que ser rechazada por la ciudadanía en conjunto. Primero, porque la resolución que usted, a bien, ha hecho justamente puntualizar al inicio de esta entrevista, tenía como objetivo justamente exhortar al presidente de la república procurar mantener ecuanimidad como presidente. Si bien nosotros no lo elegimos, pero él es el presidente de todos los ecuatorianos, y hay que mantener relaciones armónicas con los demás estados, con tus homólogos, y esto viene siendo recurrente. Acuérdese del conflicto con Rusia por el tema del banano, ante una desafortunada declaración del presidente diciendo que eran chatarras, algunos armamento bélico, que era chatarra, casi sea un conflicto que permitiría, o que al menos habría la posibilidad de perjudicar al sector bananero, a medianos y pequeños productores bananeros del país, tuvo que hacer algo para pedir disculpas al respecto y que esto se subsane. Lo de México, que creo que ha sido una de las cosas que todavía no se resuelve, el impase que se ha tenido con México, la ruptura de las relaciones comerciales con México, justamente por una acción irresponsable del presidente, y ahora esto. Entonces creo que la asamblea, ya teniendo antecedentes del mal comportamiento del primer mandatario, poniendo en muy mal predicamento la imagen del país ante el mundo, era necesario que la primera función del Estado se pronuncie. La resolución era clara. En ninguna parte se habló sobre esa posibilidad que no entendemos de dónde salió. Dice el viceministro que en los corredores, que en el fascismo, que se decía, usted es periodista, yo vengo del periodismo. Y los periodistas, creemos que hay que hablar sobre cosas ciertas. Hay que hablar bajo las pruebas en la mano. Puede un viceministro de gobierno salir a armar todo un show en base a un rumor. ¿Y sabe qué es lo peor? Que esto sí ya es tirado de los cabellos. Que hayan ido a la Fiscalía a presentar una noticia críminis para que investiguen los rumores del viceministro y de su coordinadora de bancada. ¿Qué significa esta noticia críminis? Esto también preveniente de un legislador de ADN, Fernando Jaranillo, que presentó esto en la Fiscalía el viernes pasado. Pero, ¿qué connotaciones podrían tener dentro de estas pugnas políticas que hay entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional? Asambleísta Cabezas. O sea, la noticia críminis, es decir, Fiscalía investigue, pero no ponen nombre y apellido. Porque si ellos dicen que hay una troncha dentro de la Asamblea Nacional para declarar loco a su presidente, que quienes lo han declarado locos son ellos. Nosotros en ningún momento hemos tomado esa postura ni ha salido de pronunciamientos de quienes somos parte de la bancada de la Revolución Ciudadana o de otras bancadas decir esto. Sin embargo, ellos han sostenido esta mentira y obviamente han armado toda una estrategia digital para seguir sosteniendo esto. Yo tengo dos lecturas al respecto. Primero, están en pre-campaña. Es evidente que el presidente de la República está ya abiertamente en pre-campaña para buscar su reelección y necesita un antagónico. Y el antagónico, parece, es la Asamblea. No encuentro otra forma de entender esta lógica porque es lo único que podría, digamos, justificar una cosa injustificable. La deshonestidad política tiene que rechazarse. Venga de donde venga. No se trata porque la resolución la presentó la bancada de la Revolución Ciudadana y fue apoyada por el Partido Social Cristiano y por Construye. No, no se trata de eso. Se trata que están intentando minar a la Asamblea con mentiras y que hay analistas que se presten a decir que estas son las nuevas narrativas que hay que analizar las nuevas narrativas porque resulta que el gobierno instala mentiras y son las nuevas narrativas. Señores, las mentiras son mentiras aquí en la China y en la Conchinchina. La deshonestidad política no puede ser aplaudida. Y eso es lo que vemos en este momento. Un presidente que está en abierta pre-campaña olvidándose de temas importantes porque nos tienen hablando de esto cuando ya está en puertas la eliminación de los subsidios a los combustibles. Un golpe directo a la economía de los ecuatorianos. Cuando ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se ha cristalizado y que esto también termina siendo una receta nefasta, un cóctel nefasto en una economía que no genera trabajo, en una economía que no se reactiva, pero siguen cargándole impuestos y siguen cargándole todo esto a la clase media y a los sectores empobrecidos, esto es un cóctel en realidad que va a terminar explotando en cualquier momento. De eso no se habla, pero tienen hablando al país de una supuesta locura del presidente de la República que le inventaron ellos mismos. Asambleísta, lo que a mí sí me llama la atención de manera personal es de que, si bien ustedes presentan este exhorto, interrumpen la sesión de la Asamblea Nacional, pero prácticamente toda la sesión como tal fue desviada al tema del exhorto y se lo digo porque la canciller de la República ya había manifestado que ya había hablado con sus pares de los presidentes afectados por este diálogo con esta revista internacional y de que las relaciones al parecer no se han dañado, pero es bien, es cierto que ustedes quizás como un llamado de atención al presidente con este exhorto, estas llamadas, estas disculpas que muy probablemente no las va a hacer porque ya conocemos todos al presidente, mire lo que pasó con México como usted lo señala, pero ¿por qué tanto tiempo de la sesión de la Asamblea enfocados en esta temática Asambleísta Cabezas? Porque también son parte de las acciones de la Asamblea, yo respeto muchísimo obviamente las posiciones que puedan tener en este caso usted, usted dirá ¿por qué se tomaron tanto tiempo? Bueno, en un debate parlamentario la verdad no se desvió para nada el orden del día, aprobamos una ley muy importante ese día, ley que fue presentada justamente por la presidenta de una comisión que es justamente liderada por una colega de la bancada de gobierno, se aprobó por unanimidad, no hemos dejado de trabajar, lo que yo creo es que no podemos y eso lo digo con total sentido institucional porque no podemos actuar, hay asambleístas que la Asamblea les aburre o les da vergüenza como dice Valentina Centeno cuando son temas que le afectan al gobierno y en otros momentos aprobamos una ley de una legisladora de su bancada de una comisión que es dirigida por alguien ante su bancada y la aprobamos porque no hay que no hay que confundir las cosas y yo creo que eso es lo que el Ejecutivo en este momento no está entendiendo y al menos Valentina Centeno que es legisladora porque más allá de que los debates se puedan sonar se puedan tornar altisonantes dentro del pleno de la Asamblea Nacional todos los legisladores cumplimos su rol institucional somos legisladores pero si ya empiezas a minar la institución que te paga la institución en la cual te debes la empiezas a minar por una agenda coyuntural de tu gobierno porque quiere buscar un enemigo público en este momento y su enemigo público es la Asamblea esas cosas no se pueden permitir entonces no hay que mezclar las cosas ese día la Asamblea tuvo un debate sí en el marco también de sus responsabilidades que es el de fiscalización en esos temas y también aprobamos una ley que nadie habla de esa ley por ejemplo es una ley muy importante y que la terminamos aprobando por unanimidad eso no se dice entonces creo que no hay en este momento que prestarnos a la agenda del gobierno es evidente que quiere buscar un antagónico y es la Asamblea Nacional y nos da mucha tristeza que sean legisladores de la bancada de gobierno que se estén prestando para la deshonestidad política el show no le hace bien a nadie ni al gobierno ni a la Asamblea ni al país obviamente Asamblea está cabezas muchísimas gracias el país creo que en este momento está viviendo situaciones muy difíciles con la inseguridad con la falta de empleo y las decisiones en el marco económico que está tomando el presidente por la receta del Fondo Monetario Internacional que no nos benefician a nadie Asamblea Asamblea me gustaría para finalizar la entrevista usted mencionó hace pocos instantes de que ya prácticamente ya empezó la campaña electoral por parte del gobierno y nos llamó la atención también lo que la demanda fue interpuesta por Juan Esteban Gorderas consejero del CPCS contra la vicepresidenta Verónica Abad por una presunta infracción electoral él de manera personal dice de que hasta finales de este año ella no ya no debería seguir más en el gobierno específicamente la vicepresidencia me gustaría conocer su opinión al respecto bueno siguen con la posibilidad o siguen buscando alguna indígita que les permita deshacerse de de la vicepresidenta que es incómoda en este momento para el gobierno usted sabe que todas las batallas tanto desde lo legislativo desde lo judicial y ahora también el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado el presidente de la República ha perdido porque él quería buscar alguna salida inconstitucional para librarse de la vicepresidenta pero más allá de las de si comulgamos o no con la vicepresidenta que eso es otro tema ella es la vicepresidenta que se eligió en el país en binomio con el presidente de la República y la única responsabilidad constitucional que tiene ella es justamente reemplazar al presidente de la República en ausencia si el presidente va a ser candidato y pide licencia para candidatizarse la que tiene que asumir la vicepresidencia es la señora Abad nos guste o no eso dice la ley ahora bien como no logró nada con la Procuraduría la Asamblea negó la posibilidad del enjuiciamiento o que empiecen a hacer investigaciones desde la vía judicial porque ella cuenta con fuero o cuenta con inmunidad y como estas vías se le cerraron entendería yo que están buscando obviamente a través del Tribunal Contencioso Electoral buscar alguna salida para librarse de la vicepresidenta que sepan que al menos desde la Asamblea muy a pesar de lo que podamos pensar en nuestras opiniones personales sobre la vicepresidenta hay que hacer respetar la ley la ley gracias por habernos acompañado en esta mañana el presidente de la República sigue buscando artilugio para sacarse de encima la vicepresidenta gracias por la por la entrevista de igual forma para usted asambleísta Paula Cabezas quien es parte de del Parlamento Nacional por la Revolución Ciudadana